Se trata del primer caso del país. Un bebé, varoncito, prematuro, de bajo peso, que nació con microencefalia y otras alteraciones y fallas orgánicas, falleció a los 10 días de su alumbramiento, como consecuencia de enfermedad congénita por Zika. Es que de embarazada su mamá sufrió la picadura del mosquito, pero no tuvo síntomas. El Zika puede producir varios tipos de complicaciones, algunas se llaman efectos retardados. Algunas pueden ser mucho más agudas que otras, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. Es un tipo de parálisis que afecta a los miembros, sobre todo miembros inferiores, y que puede generar alguno que otro cuadro grave. La otra complicación es las malformaciones congénitas en recién nacidos. Esto ocurre en embarazadas que tomaron contacto con el virus Zika, fueron infectados con el virus Zika, que pueden o no haber presentado síntomas y que durante el proceso de formación de órganos del feto, el virus va afectando y puede generar en el recién nacido distinto grado de malformación. Algunas mucho más leves, mucho más pasajeras y otras mucho más graves, como fue el caso del niño que nos tocó. Obviamente, con mucha afección, las posibilidades de sobrevida son mínimas. Rogelio Cali, director de epidemiología del Ciprosa, explicó las consecuencias de la enfermedad de Zika en embarazadas y cómo afecta el desarrollo del bebé. Sí, las consecuencias son, obviamente, las malformaciones. La madre no presentó síntomas, por lo tanto, nunca consultó al sistema. Igualmente, nosotros, a raíz de la circulación local que detectamos, armamos un protocolo de seguimiento a grupos de riesgo. Y en este grupo de riesgo están las embarazadas de la zona afectada y estaban bajo otro tipo de estudios más especiales a fin de que podamos detectar esta afección, ya que se habían notificado en Brasil y en el país de Centroamérica de que estaban naciendo niños con microcefalia. Zika genera cuadros tan leves, como lo mencioné, un salpullido, una pequeña fiebre, tal vez alguna irritación ocular y nada más. O sea que se trata en el consultorio y se resuelve allí. El problema es con las embarazadas.